Mira, chavita, para allá, mira. Mira, 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 para allá. Parece hermosco, sí, de ahí. Pero lo vas a sacar las portas de allá. Mira cuántos se ven. ¿Y qué te ahora tiempo vas? Pues no hay semáforos. Ni topes. Ah, pues, ya. Ni estos, ¿cómo se llaman esto? Estos errores que se dan. No. Que no quieren ceder el paso. Para evitar el tráfico. No hay que ceder el paso. No. Mira, la gente va bien tranquila, mira. No, pues. Hay sentaditos. Hay un sentadito.